Vamos a devolverte al frente. Vamos allá. ¡Están disparando! ¡Bravo! ¡Pues recompensa abatidos! ¡Bravo! ¡Pues recompensa abatidos! ¡Pues recompensa abatidos! ¡Pues recompensa! ¡No, no, no! ¡Para, para! Lo he matado. Voy, eh, que me estaba buscando esto. Voy a lanzar humo. Ánimo, colega, tú puedes. Tiene una granada con la mano. Se mueve aquí. Veo movimiento. Vale. Me alcanzan sus disparos. Voy a lanzar humo. Entrega de armamento. A nuestras. Estoy contigo. De nada, ¿para qué? No sé, escucho gente. El gas se acerca. Hay que tirar luego aves. Es que sí. Bueno, aquí tengo uno pequeño. Vale. Bueno, se han ido. Un arriba, ahora. Ah, no, está en el aire. Otro en el aire. Tenemos gente aquí. Me muevo aquí. Un tema aquí entero. Ataque aéreo aliado en la zona. Ataque aéreo aliado en la zona. Los enemigos han desplegado un guardián Liquidación activa Ahí arriba en el aire Muerto, ha batido El que caía Pues aquí Se ha matado, otro está aquí en el agua Me muevo aquí Qué asco el agua, tío Cómo se comen las balas Me viene uno Me viene uno aquí Morí Dos a tres, tres abajo Sí, hay una batida al entrar a la mano derecha Pero hay más gente, hay más gente Dale, dale, dale Uau, uau, uau Uno muerto El gas se acerca Tienes otra oportunidad Me tiro, me tiro a pipar Me tiro a pipar Entrad, entrad, que me tiro a pipar Tiene un enemigo aquí Todos a la zona segura Buena, buena Eso es, coño Liquidación concluida Va ajustando precios Solo quedáis 25 Dejo dinero Aquí hay dinero UAV de respuesta, enemigo lanzado Esta es mía Aquí hay una Stati, no sé si es la tuya Y aquí también, estas son las tuya Pero Dice un vuelo de reconocimiento Esa gente quiere salir de ahí Hay una arriba aquí en el techo Cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Hay una arriba ahí en el techo Hay gente para abajo Por el túnel Enemigo desciende en la zona Mierda, tío Arriba, arriba en el techo Vale, estoy safe Mierda, nada va Te necesito de un guardián Estáis perdiendo terreno Vamos Guardián oscila activo Mierda, nada va Moveos a la zona segura Con mí no me dispares, imbécil Caja de blindaje lanzada Granada va Vale, entramos aquí Queda bastante tiempo Ida por otra recompensa Por pasillos de la muerte Vale Me lo he perdido y me tiran Vamos por dentro de la cárcel Por abajo en las duchas El gas está avanzando Nada, nada de tiempo Uno aquí Muerto De la figura está lejos Hay que ponerse en marcha Destruid el objetivo Por aquí, por aquí, por aquí Correcto No, que te ha tirado el humo Muerto en los que se tiraban Detrás, detrás, detrás Bueno Vale, aguantamos aquí posición Vale, de control Tenemos buena posición Tienen que venir Tienen que venir Están por aquí Por el mono, derecha Una, buena Quema en la zona Hay que ir para ellos Vamos por arriba Por la parte de arriba Con el morito Y escucho ya que alguien La zona segura os queda lejos Poneros en marcha cuanto antes Destruid el objetivo Vamos con el muro Vamos con el muro Está aquí, eh Detrás del muro, eh Aquí hay gente Pues queda el de detrás del muro Muerto Queda el de detrás Aquí Dos, 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 dos Bueno El otro está detrás del morito Blanco Bueno, vamos Objetivos eliminados Movimiento Misión cumplida Pero detecto más amenazas inminentes Detracción prioritaria La tóxica, la tóxica La tóxica, la tóxica De la tóxica ¡Suscríbete al canal!